Como se me han dado cuenta en el título de este video, hoy les tenemos una comparación bastante épica El balón de la final de la Champions League contra el nuevo balón de la Liga Mexicana Tempest La diferencia del valor del precio es de más del doble, los dos tienen un diseño indiscutible Pero aquí la pregunta es, ¿con qué balón voy a tener mejor control? ¿Voy a hacer más goles? ¿Y cuál me conviene vecino? Si quieren saber cuál es el mejor, quédense hasta el final del video Y ahora sí, cracks, empecemos Muy bien amigos, ya tenemos ambos balones desinflados Lo que indica el balón Void Tempest es que la mínima para inflar en PCI es de 10 Y el de la Champions es en 11.6 Así que para que ambos tengan un peso correcto, los vamos a inflar a 10 como lo indica el Void Vamos a empezar Listo Ahora con ambos balones inflados a la misma presión, vamos a dejarlos botar altura media Ok, votó un poquito más el Void, toca el turno de altura alta Sin duda más, vota más el Void Tempest Muy bien amigos, hemos terminado la prueba de tiros y amortiguación Y en la prueba de goles, sin duda se lleva este la victoria Este par de balones son bastante suavecitos, no te duelen a la hora de pegarle Pero la diferencia del balón Void es que al momento de pegarle un raflazo, un golpe duro, este se va por los cielos o por arriba del travesaño A diferencia de este que toma una altura perfecta y se va justo donde tú quieres Al momento de meterle efecto chanfle, sin duda este me dejó sin palabras Ya que cerraba de una manera maravillosa, convirtiendo el tiro en un gol espectacular No digo que este balón sea malo, pero a mi parecer solo sirve para tiros con muy poca velocidad o colocados Como yo soy una persona que le pega un poquito duro al balón, este sin duda es el perfecto Pero como decimos siempre en este canal, ya depende de gustos Así que amigos, como lo dije en un principio, esta prueba de tiros se la lleva el balón de la Champions Y ahora es mi turno cracks, a hablar de la perspectiva de ambos balones en la portería Y vamos a comenzar con el Void Este balón sin duda es muy suavecito a la hora de atajarla con las manos Los impactos no se sienten tan agresivos y es algo agradable para los arqueros Pero algo que no me gustó mucho fue la zona del grip El Void sí deja mucho que desear porque se siente un poco resbaloso Al menos con este tipo de guantes, no sé si sea el látex o algo con los materiales Pero se siente un poco resbaloso Por supuesto que tiene grip el balón, pero a pesar de ello no me da mucha confianza A comparación si lo ponemos con el de Champions League, este sí, el grip es mucho más marcado Se siente más agresivo, se te queda aún más en los guantes Eso me gusta muchísimo que se te quede contigo el de la Champions League No quiero decir que sea súper súper resbaloso el Void, para nada Pero si ya lo pones en comparación, sí se siente un poco más resbaloso que el de la Champions En cuanto al impacto, suavidad también es muy agradable el de la Champions Así que en las dos pruebas, tanto de grip como de impacto, el de la Champions League gana Bien amigos, hemos concluido la prueba de recepción de balón Y vamos a mencionar las diferencias y a definir un ganador Al momento de recibir con la parte interna y parte externa de ambos balones Déjenme decirles que muy bien ambos Pero al momento de recibir el balón con el muslo y pecho El balón de la Champions duele un poquito más de lo normal No sé si sea por la textura del balón de la Champions que es un poquito más rígido A diferencia del balón Boy Tempes que es más acolchonado Sin duda para las dos partes recepcionadas que les dije anteriormente que fue muslo y pecho Me quedo con este balón Ambos son esféricos espectaculares Así que para esta prueba en general, si me dieran a elegir un solo balón Me quedaría con este Dominio de balón Muy bien amigos, hemos concluido la prueba de dominadas En la cual me considero experto Y sin duda hay una diferencia muy notable Que se la lleva el balón de la Champions League Vamos a comenzar con el peso de ambos balones Y sin duda el de la Champions es perfecto Ya que al momento de hacer los toques o las dominadas El balón de la Champions se mantiene a la altura de las rodillas Y esto para un Freestyler es lo ideal A diferencia del balón Boy que es un poquito más ligero Como lo vieron en la prueba número 1 que botaba un poco más Así que no sabes si la dominada va a ser un poco más arriba o más abajo El grip que contiene esta belleza sin duda es espectacular Esto hace que el balón siempre esté cerca de tu pie Y con esto evitamos que el balón se vaya de un lado a otro Aparte de que también te da más confianza de hacer trucos más complicados Como lo ven en el contorno de este balón El Boy Tempest no tiene un grip que sobresalga Así que por ende este es un poquito más resbaloso Así que si vas empezando en el mundo del Freestyle Al 100% te recomiendo este balón Pero si ya vas un poco encaminado Puedes también comprar este Recuerden que las características que digo en un principio Son para las personas que van a comprar el balón por primera vez Así que recalcando lo anterior Esta prueba se la lleva el balón de la Champions Conclusiones Hemos llegado al final del video Y vamos con el primer punto El cual es diseño Vamos a empezar con el balón Boy Tempest Y como ven en su exterior Tiene un diseño bastante llamativo Con unas chispas explotando de color verde, amarillo, naranja, rosa Y otro azul más claro Y el logo de la marca resaltado en color rosa pastel A mi parecer es un diseño agradable Pero no tanto para tenerlo en una colección de balones Siento que a las mujeres les encantó cuando salió este balón a la venta Porque seamos sinceros amigos ¿A qué niñas no les gusta el color rosa? Así que este balón se lleva una calificación de 8 de 10 Y ahora vamos con el balón de la Champions Este sin duda impacta su color azul rey Con el contorno naranja de las estrellas Y el fondo blanco Las figuritas que contienen en el contorno de balón Hace que este balón sea como de cerámica También podemos ver el logo de la Champions League El trofeo y el país en el que se jugó esta edición Y también el logo de la marca en una de las estrellas que contiene este balón Me atrevería a decir que la calificación de este balón es de 10 de 10 La característica principal de este balón Y la fundamental para mi es que ambos son FIFA Quality Pro Lo que te da una calidad de vida de por lo menos 2 años Con un cerudo claro Ambos son termosellados Así que para nada se les va a meter el agua Si tienes los recursos necesarios para comprar este Sin duda te lo recomiendo al 100 Ya que no por algo juegan con él los mejores jugadores Pero si es tu primera vez comprando un balón de gama alta Este también es recomendable Ya que como se dieron cuenta en las pruebas no es mucha la diferencia Y aparte también de que es una marca 100% mexicana Así que hay que apoyarla cracks Nos encanta que sean partícipes de estas actividades Así que hemos hecho una encuesta en nuestro Instagram Y esto es lo que opinan ustedes de estos balones Los invitamos a que nos sigan en esta red social Y en las demás Ya que estamos subiendo contenido bastante chido Y único en cada una de ellas Muchísimas gracias por todo su apoyo cracks Nos vemos en la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!